Y yo que pasa, estamos aquí Kime Shunkrain y vamos a traeros un nuevo objeto que se llama Aether Wisp que sería fragmento de Aether, de Ether o algo así que yo sepa en español y se monta con un tomo amplificador, el objeto da 30 de poder de habilidad y 5% de velocidad de movimiento porque este objeto sirve para montarse sombras gemelas y Lich Bain, el de esto de leche, tío y claro, pues los dos movimientos que os vais pues se montan con eso tiene un precio bastante módico y la verdad es que, bueno, pues es otra forma que he tenido Ríos de que cuando vaque pues tengas cosas que comprarte, ¿no? aunque vaque con poco dinero, pues dices, coño, tengo 300 de oro, pues me mejoro el tomo amplificador a Aether Wisp o, bueno, en este caso aquí también puedes, pero por ejemplo si estás montándote Liches y ya tienes brillo y un tomo amplificador, pues puedes comprarte esto y ya está, ¿no? la verdad es que está bastante bien ahí tenés el movimiento aumentado supongo, 3-3-5 y no se aumenta porque está bugueado me ha quedado cuadro sí, está bugueado, no... no está bugueado como él solo, ¿vale? pero da movimiento, hazme caso, aunque aquí no aparezca de verdad, da velocidad de movimiento adicional está bugueado pues nada señores, espero que os haya gustado like favorito y tal, le ayuda un montón cualquier cosa, arroba que misión creen y nada nos vemos pronto a-ahora 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 a-ahora